El mercado del café en España aumentó un 6% el año pasado. Las grandes marcas copan el suministro al gran consumo, pero son las pequeñas las que llegan a los clientes de las cafeterías. En Andalucía existe ya una veintena de empresas dedicadas tanto al tueste como la distribución del café, con una facturación anual que ya alcanza los 53 millones de euros. Origen Nicaragua destinó las cafeterías andaluzas. Para llegar hasta ellas, este café verde será tostado aquí, en una de las 20 empresas cafeteras que operan en nuestra comunidad autónoma. Casi todas son pymes que han conseguido remontar tras la crisis, diversificando su actividad. No solo somos un proveedor, sino que somos un partner en cuanto a equipamiento, a formación, capacitación. A nuestros clientes, que les servimos el café, los formamos para que tengan una materia prima buena y que manejen las herramientas necesarias, tanto la máquina, el molino, y tengan conocimiento de lo que es el producto en sí. El mercado del café en España aumentó un 6% el año pasado. Las grandes marcas copan el suministro al gran consumo, pero son las pequeñas las que llegan al cliente de las cafeterías. Cuando el café ha sido tostado cerca del destino final, presenta ventajas. Cuando pasa el tueste, unos pocos días, es cuando el café está en su punto óptimo. Si ese tiempo se alarga demasiado, el café pierde propiedades, con lo que eso se traslada también a la tasa. En las tendencias actuales, el café natural gana la partida al torrefacto y el arábica al robusta. El café negro, fuerte, eso era antes, hoy por hoy ya lo publicó joven y busca otra serie de sabores, otra serie de presentaciones. La verdad que la gente se está volviendo un poquito más exigente a la hora de tomar el café y quiere algo más elaborado y también de una calidad superior. En España se tostaron el año pasado casi 200.000 toneladas de café, un producto que genera en Andalucía un mercado por valor de 53 millones de euros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!